Bueno mis parceros estoy aquí para recordarles que si no te has suscrito al canal simplemente tienes que hacer lo siguiente unir al botoncito rojo que dice suscribirse y si no te quieres perder ninguno de los vídeos que estaré subiendo al canal darle activar las notificaciones y listo hasta la próxima amigos hola mis parceros bienvenidos a un dibujo más bueno mis parceros el día de hoy les traigo un dibujo un poco más sencillo por decirlo así o no sé bueno ya ustedes mirarán o verán cómo es el día de hoy vamos a hacer el dibujo de oliver atom aquí atrás pues tengo la hoja para hacer el dibujo y pues quería invitar a los que si no se han pasado por mi dibujo anterior pasen que es este dibujo para que vean cómo lo hice y cómo lo pinté espero que les guste y otra cosita es que ya no tendré que delinear con lapicero ya me compré un delineador pues dory color sí dory color punta fina y sin nada más que decir pues comencemos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno ya está aquí hecho el rostro grande en pocas palabras de Oliver Atom y ahora pienso hacer aquí a Oliver Atom pateando un balón, pienso hacerlo ahí, no sé cómo lo voy a hacer, no sé si me quepa porque pues el espacio es muy reducido, voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda y pues sin nada más que decir, sigamos con el video. Gracias por ver 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 el video.